Estuvo trabajando en comisión directiva para ver cómo le llegamos al afiliado, por así llamarlo, perdón, al afiliado que no estaba recibiendo pocos beneficios con sus aportes digamos y bueno, a lo que era el voucher de cumpleaños que estaba llevando, digamos el beneficiario está apuntado al soltero, sin hijos que no tiene otro tipo de beneficio exceptuando el de cumpleaños y a la persona ya que ya no tiene beneficios, digamos que ya tiene una antigüedad suficiente, que no le llegan todos los beneficios como ser escolaridad y otro tipo que tenían únicamente los vouchers de cumpleaños, bueno, decidimos hacerle aparte del voucher de cumpleaños, anexarle un bono en dinero para que lo puedan también aprovechar de ellos a su manera, para lo que necesiten, digamos, en su cumpleaños o a usarlo para siempre pensando en que cada uno sepa su necesidad y digamos siempre pensando en el beneficio y así de esa manera, como lo habíamos hecho en campaña, por así decirlo, de tratar de ir buscándole que siguen todos los beneficios a cada uno de los afiliados. Bien, el afiliado que es soltero, ¿tiene un voucher para el día de su cumpleaños, un voucher de qué, dinero? El voucher de, tiene un voucher de 3 kilos de asado, que es una camisería de la ciudad y bueno, y ahora le anexamos un bonito de 5 mil pesos, como arrancamos por eso y vamos viéndolo, lo vamos a ir también viendo bimestralmente o trimestralmente y vamos a ir según la inflación también, porque por ahí el que cumple en noviembre, octubre ya como que va a quedar medio atrás, pero lo vamos a ir renovando a medida que pase el tiempo y bueno, siempre en pos del afiliado, como digo, siempre tratando de llegarles a todo, cada uno de ellos. ¿Deben inscribirse previamente? No, porque nosotros estamos terminando de cerrar un padrón, hicimos hace un par de meses, hicimos un padrón de la parte de estía, digamos, de la parte gremial, estamos haciendo un padrón donde el afiliado tenía que poner su, digamos, el afiliado titular más su grupo familiar y ahí nosotros ya sabemos que el afiliado tiene hijos, no tiene hijos, tiene mujer, una cantidad de hijos para saber qué tipo de, digamos, se lleva de beneficio se lleva. Bien, ¿este bonito de 5 mil pesos sería en principio una vez al año? Sí, sería en su cumpleaños. En su cumpleaños, es decir, que para el día de cumpleaños vas a hacer voucher de los 3 kilitos de asado para una celebración con amigos o familiares, un voucher de 5 mil pesos. Un voucher de 5 mil pesos en su cumpleaños y lo hicimos de esta manera porque por ahí tenemos muchos afiliados como para recibirlo y lo hicimos para su cumpleo para que no nos sea también una suma extraordinaria de dinero si lo diéramos de una sola vez, digamos, siempre manejando el tema de dinero para que no sea un costo muy excesivo cada mes o el día que decidamos, digamos, dar el voucher. Está muy bien. ¿Es para los solteros? Es para los solteros y, bueno, y los que tengan hijos mayores que ya no tienen ningún beneficio como hacer escolaridad y ese tipo de cosas que también tenemos mucho personal, mucho afiliado que ya no reciben ese bien. Solteros y, digamos, personal mayor con la antigüedad suficiente que ya no reciben ningún otro beneficio que no sea ese voucher. ¿Qué cantidad de afiliados entienden ustedes o estiman ustedes que están nucleados en este nuevo beneficio? Y nosotros arrancamos con un plantel allá por mayo de 320 y hoy tenemos unos 345 y creemos que se van a seguir sumando porque los chicos contratados también se interesan mucho. Nosotros vamos y hablamos con ellos también porque le damos el tema de obra social, que es lo más importante, que ellos vengan y para el chico, para el que no saben el tema, van y trabajan, digamos que le hacen un descuento también por obra social y después les decimos si ellos, como es optativa la afiliación, también les preguntamos si quieren afiliarse al gremio para tener todo este tipo de beneficios. Pero siempre encaramos la parte de obra social, porque por ahí los chicos son jóvenes, los que entran y por ahí no lo saben bien y está ahí, bueno, lo vamos y le decimos personalmente, lo charlamos como para que ellos vean la parte más importante que es la obra social y para que le den lealtad enseguida, cosa que puedan tener un beneficio si están enfermos o ese tipo de cuestiones. Iván, de los 345 afiliados que tienes tía, este beneficio puntual, el que están lanzando de un voucher de 5.000 pesos, ¿le llega a 10 personas, a 20, a 50? Y yo te diría estimado porque todavía es eso, y ya de paso Freddy me haces recordarle al afiliado que termine de venir con el tema de hacer el empadronamiento para poder cerrar con esto porque todavía nos falta algunos todavía, pero yo te diría que la mitad más o menos del personal está en esas condiciones. Sí, bueno, por eso me refería, digamos, de no sacar ese monto de dinero en una sola vez porque tenemos casi la mitad del plantel, por así llamarlo, de afiliados en estas condiciones, digamos, para poder, y siempre tratando de equiparar, de equiparar el beneficio porque es el aporte de ellos que también se vuelca, su aporte se vuelca en sus beneficios, así que pasa por ahí el tema para llegarles a todos. Iván, otro de los temas que queríamos aburrar es cómo marcha la continuidad del nuevo quincho, el nuevo espacio, ¿está a punto de terminarse? ¿Falta mucho, falta poquito? Y faltan algunas cosas, estuvimos cambiando los postes porque tenían postes de palmera y ese poste de palmera, por ahí como sabemos, si no tiene un tratamiento bien hecho, eso lo comen como se pudre y lo comen las termites y le tuvimos que hacer, anexar unas columnas de ladrillo y vermigo al armado como para que puedan sostener el techo y todo ese tipo de cosas. Estoy esperando un arquitecto que me venga a orientar un poco para que lo que es la parte de contrapiso, como que se ha rajado un poco y no quiero hacer un gasto de piso para que se rompa en poco tiempo, así que estamos viendo también eso. Ahora como lo separo un poquito por ese motivo, para ver lo que me dice este arquitecto según lo que pueda, para que no se nos rompa después el cerámico puesto sobre el contrapiso roto ya, digamos. Seguro, seguro, muy bien. Le estamos dando continuidad a todo y como ya decía siempre, con muchos proyectos para este año y siempre trabajando en post, como digo, en post del afiliado. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.